Me gustan las perras, me gustan las sucias, me gustan las patas, me gustan las putas, yo sé que tú nunca vas a encontrar un bellaco como yo, que te mames las tetas, la chocha del culo y de esto se odió. Me gustan las perras, me gustan las sucias, me gustan las patas, me gustan las putas, yo sé que tú nunca vas a encontrar un bellaco como yo, que te mames las tetas, la chocha del culo y de esto se odió. Oh my God! Aquí llegó, aquí llegó, sí, aquí llegó, aquí llegó El que te pone a bellaquear en el reggaeton underground Yo soy el número one como psicólogo en el beat Matándolos normal Música sucia de parte de Boki sucio Marihuana y alcohol pa' sacarte de juicio También tengo pastillas de dos colores Pa' que dejes a tu novio y no sufras mal de amores Si música suelta el dembow Todas hacen lo que seño, sueno original Todos ustedes se parecen Con los M&M, hijo de puta, ¿qué pasa? Regal sin whatsapp, arranca pa' tu casa Luigi 21 Plus Me gustan las perras Me gustan las sucias Me gustan las patas Me gustan las putas Yo sé que tú nunca vas a encontrar a un bellaco como yo Que te mames las tetas, la chocha del culo y esto se jodió Un perreo, 21 Plus, reconoce la voz Llevo el party, el más hijo de puta Riega la voz, bebiendo whisky, cerveza y tequila Dale pa'l party que se la calle sin salida Siempre andamos en alta, esto se jodió Matando con perreo porque tu gata lo pidió Yo hago la música que hace que todas las putas sean felices Y también se los meto, ¿qué es lo que tú dices? Estamos por encima cabrón del planeta Saturno ¿Qué es lo que tú dices? Me gustan las perras Me gustan las sucias Me gustan las patas Me gustan las putas Yo sé que tú nunca vas a encontrar a un bellaco como yo Que te mames las tetas, la chocha del culo y esto se jodió Me gustan las perras Me gustan las sucias Me gustan las patas Me gustan las putas Yo sé que tú nunca vas a encontrar a un bellaco como yo Que te mames las tetas, la chocha del culo y esto se jodió Los M&M no son los chocolates, ¿oíste, cabrón? Luigi21, bros Te juntaron los locos, hijueputa Tú es perreo pa' tu puta Musicólogo, menes